¿Quién demonios es Doom? ¡Ah! ¿Qué sé qué? ¡Voy por la escopeta! ¡No estoy fuera de lugar! ¡Tú estás fuera de lugar! ¡Todo el maldito sistema está fuera de lugar! ¿Quieres la verdad? ¿Quieres la verdad? ¡Tú no puedes manejar la verdad! ¡Esto es el barrio chino! ¡Oh! ¡Cinco mil dólares para una computadora que no puede con una simple instrucción! ¡No! ¡Oh! ¡Qué... ¡Umm!